¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos amigos televidentes. Arrancamos Ídolo TV acá para conversar del Barcelona y ahora sí cada vez falta menos al fin para ver de regreso en las canchas al ídolo del Ecuador. Este día viernes Barcelona enfrenta a Macaraz. Se viene la fecha número 5 para Barcelona, recién el tercer partido oficial del año y también Macaraz el viernes, en Viernes Santo y de ahí cuatro días después, el martes 2 de abril se viene el debut copero del Barcelona. Copa Libertadores en Chile, Calama, altura 2600 metros de altura sobre el nivel del mar. Barcelona le toca visitar Cobresal, así que acá te vamos a contar todos los detalles. ¿Cómo está Colo? Bienvenida, buenas noches. Hola, hola querido Pulpo y acá Rona a los amigos que se conectaron ya también a través de nuestra señal. ¿Cómo les va? Nosotros por acá cargados de información, como ya se sabe, vamos a estar hablando también un poquito de lo que acontece en el mundo futbolístico y por supuesto también de Barcelona. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a la Tribet, la casa de los ecuatorianos donde usted siempre, siempre juega de local. Para ser parte de esta familia que te hace ganar dinero, tienes que ir a nuestra cuenta oficial en Instagram, arroba ídolo tv, donde vas a encontrar un link en color azul al que le das click e inmediatamente puedes llenar el formulario. La Tribet te trae muchas opciones para ganar porque es que maneja todos los campos deportivos. Esto no es solamente de fútbol, esto no es solamente de liga pro, no señores, hay box, hay tenis, hay, pero deportes que yo ni sabía que existían. El punto es que te da todas las posibilidades para que hagas dinero y si es tu primera recarga, todo lo que pongas se convierte en el doble. Además de que te regalamos tiros en una ruleta para que tengas chance de llevarte diferentes premios, recargas, multiplicar tu dinero y más adelante vamos a tener camisetas autografiadas, vamos a tener entradas al partido y también sé que se te va a invitar acá con el staff de Ídolo TV para que veas un programa para que formes parte del programa y también puedas ver cómo grabamos acá en el estudio. Te mando un beso súper grande a toda la gente que se conectó y sobre todo que vayan a ver la Tribet en nuestras cuentas oficiales para que estén pepa porque siempre tenemos al día las combinadas. ¿Cómo está? Ronald Merino, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos los amigos que ya se sumaron a la señal de Ídolo TV, venimos cargados de información sobre el partido Ecuador, ya se viene nuevamente, volveremos a ver a Barcelona. Los invito a que se suscriban a nuestros canales de YouTube Ídolo TV y a nuestra cuenta alternativa Ídolo TV Live, que se vienen muchas cosas nuevas, ahí están ambas cuentas, así que suscríbanse y también a las personas que nos sigan en nuestra nueva fanpage de Facebook Ídolo TV Live, que se vienen muchas cosas nuevas, ahí están ambas cuentas, así que suscríbanse y también a las personas que nos sigan en nuestra nueva fanpage de Facebook Ídolo TV Live. Para que te enteres de las últimas novedades del Ídolo del Ecuador. Bueno, entonces, así arrancamos, para seguir hablando de Ecuador, también un poco del Barcelona, que ya se viene el partido el día viernes, por ahí hay novedades hoy en la práctica en cuanto a algunas cosas importantes en la zona del mediocampo, pero bueno, oiga, ayer el video, el video de ayer fue sensación. Se movió durísimo, oiga, a mí me han mandado a trabajar en otras actividades la gente y me dice que aquí estoy perdiendo el dinero, yo, que falta de respeto a ustedes, ¿ah? Me parece bien fuera de lugar. Pronto la colo con su nuevo negocio. Oye, vamos viendo rápidamente, la Federación lanza advertencia o comunicado, vamos a ver, no creo que advertencia, lanza comunicado sobre lo sucedido con los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol que yo le digo, no va a pasar nada para mi dele. Comunicado oficial, ante los hechos de público conocimiento, la Federación expresa lo siguiente, la delegación oficial tuvo tiempo libre el viernes 22 de marzo, desde las 2 de la tarde hasta las 8 y media, horario que se cumplió a cabalidad. Se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución, las cuales serán motivo de análisis para futuras convocatorias. Reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano. Reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano. El cuento, porque de ahí no creo que va a pasar absolutamente nada, tomando como situación lo que vimos el día de ayer, estos videos que a todo el mundo nos causaron un impacto negativo y que nos pusieron como país dentro del ojo del huracán, como blanco de críticas, porque si vieron nuestras redes sociales. Y como mal ejemplo también en redes sociales de otros países, lo que no se debe hacer. Lo que no debes de hacer y por ahí, algunos de estos chicos que hacen videos de TikTok famosos, influencers de países de Latinoamérica, dijeron esto de aquí no son nadie, no son nada y sin embargo se comportan de esta forma. Que es lo peor que puede pasarnos es que nunca hacemos nada que sea de renombre, de realce, de orgullo, sino que tenemos que andar en boca de otra gente en países por situaciones tan pero tan vergonzosas. Y la federación lanza un comunicado tan débil y tan aquí no pasó nada que a uno le indigna porque yo leo esto y entre líneas me doy cuenta de que no va a pasar absolutamente nada. Yo no siento que va a haber consecuencias, es como que si dijeran bueno fue el día libre de los chicos, nosotros no tenemos nada que ver, ellos verán, sabrán que harán. Y se lavaron las manos, no tiene nada que ver que sea el día libre de ellos, el día libre pero para qué, para que demuestren su responsabilidad, su compromiso, de repente si lo viéramos en un restaurante, de repente si estuvieran en otra situación. Pero lo que ha pasado es vergonzoso pues habrán, o sea no me puedes decir que esto no da pie a que haya otro tipo de sanción y dicen no, dicen que se tomará en cuenta para las próximas convocatorias. No, yo no creo, no creo que pasara nada le digo así. Ahí se va a quedar. No va a pasar nada porque si no se le daña el negocio a alguien, entonces cómo va a pasar algo. Yo no lo quería decir, pero me alegra que usted lo haya dicho. Entonces es complicado, no pasará nada por ahí, no sé si alguna sanción de un partido, de una convocatoria. O sea, por ejemplo en el tema Arboleda ya es reiterativo, él tiene tres llamadas a atención de este tipo de disciplinas. Se ha fugado una concentración y me acuerdo en aquella fuga se fue un chongo también, ahí en Quito se fue un chongo. Así mismo en Quito en esa fuga, previo a un partido con Argentina. Bueno, luego en el piso 17 también estuvo Arboleda en aquel piso 17. También estuvo parte de este escándalo. Y ahora nuevamente en horario libre que les han dado, nuevamente aparecen hasta con un menor de edad en un nightclub. Entonces ya son tres veces, ya no sé qué decisión va a tomar la Federación Ecuatoriana. Porque ojo, no era cualquier partido de fútbol, porque si bien es un amistoso, es contra Italia y la gente tiene mucha expectativa. Porque pocas veces Ecuador se da el lujo de jugar contra un rival de esa categoría. Entonces se esperaba que los jugadores se lo tomen con la máxima seriedad posible. Y ellos viendo mover nalgas y tirando plata. Es una... Es terrible la situación. Es el tercer mundismo en su máxima expresión, lo que vimos el día de ayer en redes sociales. Es lamentable que jugadores profesionales no tomen en cuenta el título que están llevando a cabo. Jugadores profesionales, atletas de alto rendimiento. No actúan de esa manera, pretenden que todo es una fiesta. Y eso no es así. Hay que también dejar en alto el nombre del país en cada lugar donde se esté. Por más de que estés un día libre, igual la federación dudo mucho que haya un castigo de por medio. Porque lo mismo pasó con el piso 17. Lo siguieron convocando a los dichos involucrados y no pasó absolutamente nada. Y como dijo Abraham, obviamente se les va a dañar el negociado. Y es preferible seguirlos promocionando, seguirlos vitrineando en la selección para que los puedan vender y sacar réditos económicos. A mí sí me preocupa que esté ahí ovando, a mí sí me preocupa que esté uno de estos jugadores con estos degenerados que no tienen un nivel profesional en el fútbol, sino que se largan a hacer cosas que son detestables y deplorables. Prefiero que me dejen en paz a los jugadores de Barcelona que me los vayan a hacer pasar el tiempo o a chonguear. Llévatelos de las alturas nomás, llévatelos. Y lo peor es que sacas pecho porque ves que te están grabando y dices, bueno, a ver, yo soy una persona con impacto mediático. ¿Me cuido o no? ¿Como que trato? No, pero los señores tirando billetes, enfocándose a que sí, convoque, convoque. No, pues eso no es así. Oiga, ¿qué le parece? Vamos escuchando hoy en red de prensa del Barcelona que presentaron a un nuevo auspiciente, estuvo Alex Aguinaga y se le consultó acerca de la indisciplina o este acto que hubo en la selección ecuatoriana de fútbol. Escuchemos qué fue lo que dijo Alex Aguinaga, referente de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos. Bueno, creo que este tipo de partidos, el de Guatemala, el de Italia, son para probar a los jugadores que van a estar en la Copa América o que tienen esa posibilidad de vestir ya la camiseta de la selección. Siempre he dicho yo que la selección no está para probar, pero estos jugadores han sido probados en sus clubes y que tienen calidad para poder estar y así lo han demostrado. Muchos de ellos creo que han ido reforzando esa posibilidad de estar en esta Copa América y después en la eliminatoria. O sea, dudas quedan siempre. ¿Por qué? Porque estás probando y cuando pruebas, pues tienes ese riesgo de equivocarte. Creo que se equivoca, sí, pero creo que también acierta en el poder hacerlo, ¿no? No tienes otras opciones. Siempre he peleado y hoy, y bueno, no está el grupo de harta pelota con el que peleamos siempre, con el tema de los microciclos, famosos microciclos, y que si no se hacen, no tienes otras opciones más que probarlos. En los partidos amistosos. Así que nada, tenemos, yo sí creo una gran posibilidad. Venezuela es ganable, ya lo se lo ha podido comprobar. México no está atravesando un buen momento. Jamaica podría ser igual más difícil porque son muy duros físicamente. Y en esta última Nations League que jugaron en Centroamérica mostraron un poderío importante físicamente y, bueno, estuvieron a punto de eliminar al que es campeón ahora de Estados Unidos. Así que veo yo con grandes esperanzas de que esta Copa América sea muy buena para el país, para el Ecuador, para la selección, pero sí digo que tiene el técnico que ir corrigiendo cosas con estos dos partidos porque le queda nada más un partido amistoso con Argentina previo a la Copa América, ya estando allá. Pero bueno, ahí ya no hay para probar. Ahí es para poner el equipo que va a jugar la Copa y desearles mucho éxito, mucha suerte a nuestra selección. Bueno, ya estaba Alex Aguinaga dando su opinión acerca de este partido, acerca del tema de... Hablaba de probar jugadores, que él no considera que en la selección está para probar. En este caso era un amistoso de cara a la Copa América. Y a mí sí me parece que si es que convocaste nuevos jugadores tenías que ver de qué están hechos esos nuevos jugadores. Son pocos partidos, de aquí te queda un partido más amistoso que va a ser con Argentina previo al debut de la Copa América y donde vas a tener que tirar toda la carne al asador porque ya tenemos que ver en qué nivel está esta selección ecuatoriana de fútbol encabezada por Félix Sánchez Vaz, ¿no? Seguimos con más también el tema de Burray, que se habló muchísimo, ¿no? Ayer no hablamos de estas cosas acá en el programa porque realmente el tema del día ayer fue lo que salió, ¿no? Acerca de estos tres jugadores que se llevó toda la primera plana y fue el escándalo que se armó en la selección ecuatoriana de fútbol y le comento que en otras partes, en otras partes, un lugar muy alto del país no hablaron de esto, hablaron todo el tema de Javier Burray y dejaron de un lado hablar del escándalo que pasó en la selección ecuatoriana de fútbol. Prefirieron hablar de Burray y miraron para otro lado con lo que había pasado en la selección ecuatoriana de fútbol. De la tridiscoteca chonguera, me imagino. Oiga, entonces el tema de Burray, ¿usted qué opina, Ronald? ¿Le pareció que fue precisamente error de él como están tratando de hacerlo ver cuando anotó Italia en el primer gol? No, era muy complicado. Aparte de que no fue culpa de Burray, la falta donde nace esta jugada, que es provocada por Alan Franco, es una falta totalmente innecesaria y evitable. El señor Alan Franco se pasó haciendo falta todo el partido. Me pareció que fue un jugador que tuvo que haber sido reemplazado rápidamente, pero no. En la jugada del gol, Javier Burray tenía 6-7 defensas delante de él y no supieron salir a achicar esa jugada para que el jugador italiano no patee. Y si tienes una pared... Se pusieron a estorbar. Tienes una pared humana delante de ti, ¿cómo vas a ver? Y a Burray ya se lo ve que se trata de lanzar cuando tiene balón aquí, pues. Y el fútbol es en segundos. Él trató de volar, pero no iba a llegar porque no tuvo visión clara. Mira, yo sí creo que esto no tiene que ver con el arquero y no estoy hablando por defender a Burray. Lo que dice Ronald, y no sé qué opinas tú, Pulpo, pero tiene mucho peso el hecho de que los jugadores estaban obstaculizando la visión, punto uno. Y punto dos. Oiga, ese golpe, ese remate, fue espectacular. Pues también la forma en la que llega al área es brutal. Pues era muy complicado y no creo que era complicado para Burray. Creo que era complicado para cualquier arquero que se hubiese parado en esa situación. Sí, a ver, este sí, no había complicación en el tema de la visión para el arquero. El balón quizás por ahí, la gente pensó que Burray pudo hacer algo más, pero cuando tú tienes delante jugadores que no te dejan ver una jugada, y pasa que cuando tú ya ves la jugada, ya tienes el balón enfrente y la reacción es de segundos, y eso fue lo que le pasó en este caso a Burray, pero sabemos que hay muchos, no muchos, hay un cierto grupo de ecuatorianos antibarcelonistas que están buscando que le conviertan un gol a Ecuador y que esté tapando a Burray para poder decir esto. Sé que hay muchos ecuatorianos que celebraron el gol de Italia solo porque se lo notaron a Burray. Bestias que no les gusta el fútbol, sino que son odiadores. Como que estaban jugando Barcelona, exacto, que son odiadores. Como la notaron a Burray. No les gusta el fútbol, estaban los odiadores. El gol de Italia. Resentidos con la sociedad, esos son los que son. Y te voy a decir algo que yo lo expresé en mi cuenta de Twitter, y es que dejando de lado, sin cuestionar el desempeño de Burray, ¿por qué a Burray lo ponen a tapar frente a Italia y no lo prueban contra el partido de Guatemala? Que era cuando tú tenías que probar a Javier Burray porque es su primer partido con selección. Naturalmente va a estar nervioso, naturalmente se va a sentir incómodo, no sabemos qué tan real sea lo de la trinca, no sabemos nada, sabemos. Entonces al jugador lo tratas de poner en una condición lo más cómoda que se pueda para ver su desempeño. No, me lo mandas contra Italia, que es la primera vez de él tapando en arco ecuatoriano. Y muchos me dijeron, sí, pero es que el que es bueno tapa contra cualquiera. Sí, pero influye bastante. Y a mí sí me parece que ahí hay mano negra, porque ¿por qué frente a Italia cuando tenías que probarlo con Guatemala? Eso me parece algo con esas dedicatorias especiales que ya aquí todos saben. Hubieron otros puntos en el partido, muchachos. Oiga, le iba a decir que realmente creo que todos sabemos el nivel que tiene Javier Burray, sabemos... Es indiscutible. ...la calidad de jugar que es. Y por ahí aunque ciertos odiadores, ciertos resentidos o antibarcelonistas que están viendo la manera de que bajen a Javier Burray, porque eso es lo que buscan, tratar de que para la Copa América lo viajen a Javier Burray y metan a otro arquero. Pero realmente sé que el entrenador igual está satisfecho, a pesar de... Sabe de la calidad que tiene en las manos de Javier Burray. O sea, Javier Burray que viene siendo el mejor arquero del fútbol ecuatoriano y que por ahí... Premiado como tal, no es boca para afuera. Y por ahí que de un error y de un disparo de un jugador de Italia quieren hacerlo ver como error de Javier Burray, ¿no? Esta gente, pulpo, esta gente no le gusta el fútbol. Esta gente lo único que hace es odiar a Barcelona. No les interesa Ecuador. Seguramente son los mismos que están diciendo que está bien que el niño de 16 años se vaya de chungo, que no hay ningún problema, que se vayan de putas. Tienen su día libre, se lo merecen. Es esa misma gente descerebrada. A ti no te gusta el fútbol. A ti te gusta joder. Y por lo tanto la opinión de estos salvajes pues no debería de tener peso. Lamentablemente en redes sociales cualquier imbécil escribe lo que le da la gana. Bueno, entonces ahí está el tema de Javier Burray. De seguro lo vamos a ver para las próximas convocatorias. Acá ya está con Barcelona Sporting Club entrenando con normalidad. Y vamos a seguir viendo las buenas actuaciones de Javier Burray acá en el fútbol ecuatoriano. De seguro vamos a ver buenas actuaciones y gran desempeño en la Copa Libertadores. Y eso le va a permitir nuevamente irse convocado a la Copa América en el mes de junio. Y vamos escuchando a Félix Sánchez Vaz luego de que Italia lo hizo ver mal a Ecuador. Una Italia que no es aquella Italia con jugadores súper estrellas pero con un fútbol sencillo le terminó siendo superior a Ecuador. Veamos, vamos. Bueno, por aquí está... Te pongas pues la imagen de Félix Sánchez. Ya está con usted como... ¿Qué pasó? Andresito nos dice ¿Ustedes qué quieren? Disculpe señor productor la imagen. Ahí está pues. ¿Qué dice? Los minutos de esa. Bueno. Bueno, aquí vamos a... Hasta que pasemos la imagen quiero yo un poquito más hablar de lo que pasó en el partido porque todos se han dedicado... Ponga la imagen de... En el minuto 10 hubo uno de los errores. A ver, ponga la imagen. Todos se han dedicado a hacer leña del árbol caído que ni siquiera es que es árbol caído sino que Burray ha sido el blanco de críticas pero no se ha hablado pues de otros que tampoco lucieron bien que lucieron terroríficos. Porque si usted vio el partido Ronald sabrá que en el minuto 10 Moisés Caicedo patió de terror pues. Claro, tuvo una opción un poquito similar a la de Italia que le quedó la plata botana frente al arco y cuando intentó pegarle la mandó a las nubes y aquí se ve pues la calidad y la diferencia de jerarquía de los jugadores de Italia y de Ecuador. Jugadores probados y jugadores bueno promocionados. También fue culpa de Burray lo de Alan Franco en el minuto 51 ¿Qué pasó con Alan Franco? Dígame. También tuvo una dentro del área y la mandó a votar. Oiga, eso es lo que yo le mencioné al principio cuando estábamos lo del tema del primer gol. Para mí Alan Franco sobró en todo el partido. El señor lo único yo creo que las instrucciones de Sánchez Vaz para Alan Franco fue mira al jugador que tú veas con pelota anda pégale porque eso es lo que hizo Alan Franco pasó haciendo faltas en todo el partido fue un jugador que estuvo totalmente desconectado al equipo por eso la media cancha de Ecuador fue totalmente superada por Italia y con poquito Italia no sin contención a Ecuador realmente en el minuto 51 el señor Alan Franco sin tener marca con opción de gol coge y la manda al cielo también fue culpa de Burray pregunto yo porque es que me queda la duda fue culpa de Burray y eso no es lo único porque de ahí hubo otra situación hábleme de ese contragolpe así es en el minuto 76 un contraataque de Ecuador 4 contra 2 de Italia y estupiñán la caga entregando mal el balón a Sarmiento dentro del área también esto fue culpa de Javier Burray la caga porque usted la caga la cagó bueno es lo que pasa cuando contraataque Ecuador lamentablemente no sabe terminar una jugada y sobre todo con equipos como con Italia donde tienes pocas opciones de gol tiene que aprender a Ecuador a terminar la jugada y concretar pero ahí están pues los odiadores los duros de la tecla los que no dan cara los que tienen un avatar porque no ponen su foto porque seguramente son cuentas fake esos mismos odiadores son los que le han echado la culpa a Javier Burray porque al ecuatoriano que le gusta el fútbol que sabe de fútbol que no necesita ser barcelonista entiende que Javier Burray en este momento y no digo solo en este momento sino ya desde siquiera los últimos dos años para acá es un peso pesado en el arco yo no sé ni siquiera yo creo que ni siquiera Galíndez en este momento estaría en posición de cubrir esa área Burray me parece la opción más acertada o no sé pues yo si quieren traer por ahí alguna araña algún otro no entiendo qué es lo que pasa pero ahí está clarísimo las jugadas en las que fallan y ninguna te contesto por si acaso te queda duda ninguna fue culpa de Javier Burray ninguna esas burradas que cometieron no son culpa de Burray oiga y más allá de las jugadas puntuales también quiero hacer un hincapié en algo jugar sin 9 desde el minuto 65 también fue culpa de Javier Burray o qué pasó aquí porque nos dimos el lujo de estar tanto tiempo sin un nuevo oficio cuando se lesionó el señor Alan Minda que tampoco es 9 jugó un extremo que jugó de 9 y cuando él se lesiona no se hace el cambio y no se le da la oportunidad a Alan Obandro un jugador 9 un 9 probado 9 con gol un 9 que en el partido ante Guatemala se mostró en los pocos minutos que estuvo mostró su jerarquía y mostró su buen nivel de juego bueno ya está si no prácticamente se han enfocado en tratar de manchar el debut de Javier Burray y se olvidaron de analizar el juego colectivo que tuvo Ecuador y también de manera individual en ciertas partes del campo de juego o de manera particular en ciertos jugadores todos lo enfocaron en Javier Burray para tratar de manchar su debut para tratar de bajarlo de la selección ecuatoriana de fútbol porque lo que les interesa no es tener un arquero de jerarquía o de gran nivel lo que les interesa a algunos hitos ahí en las alturas es no tener en la selección jugadores del Barcelona que pueden representar de gran manera la tricolor y ahora sí seguimos escuchando seguimos con más información también veamos póngalo a ver qué dijo Félix Sánchez Vaz acerca de lo que hizo Italia frente a Ecuador así es aquí habla sobre Javier Javier ha debutado en un partido muy difícil hablando sobre Burray recogiendo el primer balón dentro de la portería no es fácil reponerse a eso pero ha demostrado que es un gran profesional y que nos puede ayudar es un arquero interesante ha demostrado que tiene mucho nivel estoy encantado con los porteros porque todos trabajan mucho y se apoyan y eso es importantísimo para nosotros bueno entonces ahí están ahí está el comentario yo no sé creo que no sé pero me parece que teníamos que ver lo que dijo Sánchez Vaz que hizo volver a la realidad a los ecuatorianos a tener un golpe así de a ver reacciona porque muy crecidito andas y por gusto porque ve nada te has ganado así es Félix Sánchez Vaz luego de que Italia hizo volver a la realidad a Ecuador es verdad que más allá de ser amistosos el resultado siempre es importante cuando juegas con una selección como la de Italia e ir perdiendo desde el primer minuto hace que todo sea más difícil el equipo ha tenido muy buena actitud ha tratado de presionar arriba tuvimos algunos desajustes pero evolucionamos bien fuimos de menos a más también logramos llegar a su área y creamos oportunidades Félix Sánchez Vaz entrenador de Ecuador mira yo no soy yo no me considero odiadora yo me considero una persona que siempre soy pro de decir la verdad y por decir la verdad me he metido en muchos problemas pero me importa un rábano porque a mí nadie me paga mis cuentas me las pago yo entonces yo digo lo que me da la gana de decir y lo que yo opino a mí la selección nunca me ilusiona porque son malos y si es que hay buenos jugadores y tú le metes fe a esos buenos jugadores pasan cosas como lo que vimos ayer vienen y plum te desplomas porque te das cuenta de que no tienen compromiso de que realmente no les pesa la camisa de ecuador y les vale un comino entonces que es lo que yo pienso que si les fue mal les fue mal porque no se prepararon pues como fue cuando digo prepararon no me refiero a nada menos que a que se fueron de putas pues dos días antes me parece que fue el partido contra Italia un viernes aproximadamente fue un viernes el partido fue domingo fue un viernes te pudo haber ido mejor ñaño porque los mira a mí sí me parece que hincapié que plata que los jugadores que tiene la selección Jeremy Sarmiento un jugador muy habilidoso claro no todos estuvieron involucrados en la situación pero sí me parece que si ellos hubieran tomado una decisión correcta tal vez sí pudo haber un resultado diferente porque este tipo de cosas afectan el rendimiento es que no es por joder pero si un preparador físico y un técnico te indica cómo tienes que comportarte previo a un partido o sea es lógico que lo dice porque sabe del asunto pues no no ha de ser invento entonces se van de putas y hacen pasar vergüenza pues pero lo más fácil que es es culpa de Burray bueno entonces sí ahí está el tema no seguimos con más también veamos qué ha dicho Ángelo Preciado el ecuatoriano lateral derecho acerca de Javier Burray en el arco en su debut vamos póngalo cómo catalogaste el debut ahora de Javier Burray también en el arco muy bien muy bien en realidad si te das cuenta fueron unos golazos lo que se hicieron y el segundo ya estábamos todos intentando empatar y pues nada ya tuvo que hacer lo que no pudo hacer más bueno ahí estaba no pudo hacer nada dijo un golazo de Italia se disparó de afuera y no pudo hacer nada Javier Burray está el respaldo también no solo de Félix Sánchez Vaz sino de los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol está claro el respaldo que hay para Javier Burray del entrenador el respaldo que hay para Javier Burray de sus compañeros de equipo los únicos odiadores y que no quieren que esté Javier Burray en la selección ecuatoriana de fútbol son ciertos anti-barcelonistas que quieren verlo que le pase este tipo de cosas que la noten goles de Ecuador cuando él esté en el arco para tratar de echarle la culpa son dos ñaños los anti-barcelonistas que son los mismos que no saben de fútbol y por ahí uno que otro que tendrá algún interés por debajo de la alfombra porque ya se sabe que bueno ni para qué seguirnos amargando creo que eso es todo por hoy chicos hemos concluido el programa mañana espero volver con mejores noticias y no venir a pasar coraje mañana hablamos ya del Barcelona cómo va armando el once para enfrentar al conjunto de Macara este día viernes 19 horas así que si viene mucha información también del Barcelona nos vamos muchísimas gracias yo solo me embargo por Barcelona definitivamente sigan las cuentas de la TV hasta mañana señores nos vemos pasen bien buenas noches gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina